Con posible fractura en la pelvis fue trasladado a un hospital un motorizado que fue impactado por un carro que según te sigo y respetó una señal de alto cerca de la clínica Don Bosco. Jocelyn Rojas nos amplía. El señor Leonel Medrano Olivares admitió ser el responsable de ocasionar este accidente de tránsito que ocurrió de la clínica Don Bosco una cuadra al lago, una cuadra abajo. La peor parte se la llevó el motociclista José Moncada Manzanares, quien presentó una posible fractura en la pelvis. ¿Qué fue a bordo del vehículo que colisionó el muchacho? Sí amor, pero no voy a dejar declaraciones, el tráfico tiene la palabra. Me volé el alto, sí. ¿Y respetó la señal? No lo respeté, lo que pasa es que yo me detuve, pero no vi la moto que venía porque el sol me... pero desgraciadamente las cosas suceden porque tienen que suceder. Moncada, de 34 años, fue trasladado al hospital militar. Al momento del percance se dirigía a su centro de labores. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas. Es momento de hacer una pausa comercial. Usted no se retire que ya regresamos con más noticias en su noticiero líder, Acción 10.